¡Se fue el Jibaro! ¡Jajaja! ¡Miren esto, mi gente! Saludos, mi gente. El Ciales, uno de los paraísos escondidos más monumentales. Andamos con GoToCiales, los vamos a llevar. ¡Miren ahí, María! Los vamos a llevar a Charco el Morón, uno de los lugares más paradisíacos, más lindos cristalinos de Puerto Rico, Charco, y solamente te traen esta gente aquí atrás. GoToCiales, prepárense. Miren esto, mi gente. Miren esto, miren esto. ¡Ay, Dios! ¡Mira! ¡Ven en ese charco! Miren esa área cristalina, con una piscina, un montón de peces. Nos vamos a zumbar ahí con Oscar. Vamos para allá abajo. ¡Miren esto, mi gente! ¿Cómo está eso, María? Hay que probar las calas. ¡Mira, se mueve para el agua rápido! ¡Guau! ¿Está fría, está fría? ¡Rica, rica, rica! ¡Miren eso, mi gente! ¡Transparente y transparente y transparente! ¡Mira, ya! ¡Flotando monumental! ¡Te puedes tirarlo aquí! ¡Ey! ¿Cómo está? ¿Está bien? ¡Dame un chito de eso! ¡Ay, Dios mío! Miren esto, mi gente, coge el chito. Lo tira al agua. ¡Ay, Dios mío! Festival de peces, se lo comieron. Vamos para arriba ahora. A zumbarnos aquí. Miren esto, mi gente. Le damos al tope con el híbaro aventurero, mi gente. Búscalo. ¿Lo vas a tirar aquí? ¡Aquí vamos para allá! ¡Miren esto, mi gente! ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver al híbaro volando aquí ahora. ¡Vamos allá! Se fue el híbaro. ¡Ay, Dios mío! ¡Era ahí! ¡Está vivo! Miren esto, mi gente. ¡Qué monumental! Charco El Morón. ¡Wow! Miren eso, mi gente. ¡Qué cristalino! ¡Cristalino! ¡Monumental! Una cascadita aquí. Se zumban de aquí. Miren eso, mi gente. Hay unas chorreritas ahí. Los más monumentales. Recomiendo que vengan. Búsquenlo a ellos con tus ciudades y te traigo aquí. Miren y ellos te paran aquí. ¡Ay, Dios mío! ¡Te zumban de aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! un tal transparente wow miren esto mi gente, el lado de atrás, miren esto, como un cañón, miren, transparente, miren esto wow miren esto mi gente saludos mi gente, bendiciones, si quieres ir a este o 1818 lugares que tenemos ya en nuestro mapa de turisteo GPS para llegar directo, escríbelos un inbox o pon info de comentarios